Y con la imagen de la familia que el próximo sábado tendrá fiesta grande en Querétaro nos referimos a los González y a los Hernández por la unión de sus hijos continuamos con la segunda competencia de esta Copa Ram edición número 2 de Apaseo el Grande y qué mejor que con Don Carlos Maurer quien se está destacando con excelentes calas aquí lo vemos con otro excelente caballo que deja 17 metros en dos tiempos para que a la base de 20 agregue 14 de punta, el primer lado de 3, el segundo de 2 ambos medios de 1 para 41 puntos y con 2 de infracción abrió con 39 la participación de los campeones del Estado de Puebla Armando Trejo cuaja Pial en su primera oportunidad como podemos apreciar remunerado desde adelante perfectamente, 1 por canilla muerta deteniendo la carrera de la yegua para 21 puntos, en la segunda oportunidad tuvo 2 de infracción pero en la tercera se presenta una vez más en los 4 metros a la altura de los 30 de lo largo de la manga para llevarse 39 puntos de sus dos oportunidades y el equipo ya llegara a 78 desafortunadamente en cola solamente acumularon 65 iniciando Pepe Franco con media derecha de 10 y 2 de distancia para 12 unidades y ser el mejor con 31 puntos y Don Charri no se quedó atrás destacando con esta media derecha de 10 y 2 de distancia para 12 unidades el torno le reparo a Víctor Martínez pero la terna fue la mejor de esta segunda Copa Ram a paseo 2013 ya que Pepe Franco logra el campeonato individual de lazo de cabeza tras acumular 15 de floreo presentar en su primera oportunidad a toro y caballo corriendo para llevarse 28 puntos y con 2 de tiempo el título de campeón con 30 unidades y Mario Muñoz se lleva 33 del Pial de Ruedo también destacando con 15 de floreo y su manera de rematar catalogado de 4 para acumular 63 puntos y ser la mejor terna de este evento José Manuel Márquez aportó 22 de la jineteada de yegua como podemos apreciar sacándole los reparos la deja limpia pero se lleva buena calificación increíblemente no hubo manganas a pie y en las de a caballo Mario Muñoz solamente cumple con una de 35 el equipo se queda con 304 del lugar número 14 y la otra cara de la moneda la dieron los campeones regios nos referimos a charros de Cuauhtémoc de Antonio Gutiérrez Quintanilla que en esta ocasión se llevaron todos los honores tras iniciar con la cara de caballo de Juan Carlos Gutiérrez Quintanilla que a la base de 20 agrega 13 metros en 3 tiempos para llevarse 9 de punta 3 de cada uno de los lados 1 del primer medio y 2 del segundo para 38 buenos con 2 de infracción abrieron con 36 Miguelito Zamora se presenta guajando en su tercera oportunidad el remolineado hacia delante de 20 y 1 de Canilla Muerta para llegar a 57 al coleadero del cual sacaron 92 unidades la tercera conformada por Homero Lizondo quien abrió con media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 y 27 en sus 3 derribes ya que los demás toros se le vencieron Antonio Gutiérrez Quintanilla cierra con media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 pero es el mejor del equipo con 33 puntos y Don Carlos Handal acumula media derecha de 10 y 2 de distancia en la tercera oportunidad aporta 32 cierran los 92 de la faena y 149 para cerrar el ruedo Guadalupe Martínez increíblemente no se puede mantener en los lomos del toro a pesar de que no le presentó gran dificultad llevándose 2 de tiempo únicamente del apretalamiento la terna en el ruedo fue consumada por Homero Lizondo quien logró lazo cabecero de 30 y Miguelito Zamora consuma el pial de la misma calificación para llegar a 211 y vino lo bueno ya que Mario Álvarez a pesar de que no reparó la yegua le saca buenos 17 puntos a la suerte de jineteo de yegua y prepárense para ver las excelentes manganas de Homero Lizondo y Antonio Gutiérrez iniciando Homero con las de a pie quien logra base de 12 11 adicionales al floreo más 3 por la manera de rematar de contrarrodada en contrada cuajando perfectamente los cuartos delanteros para llevarse con uno de estirar a cuadril 27 puntos en la segunda oportunidad acumula otros 26 puntos ya que como podemos apreciar remata de rodada cuaja perfectamente los cuartos delanteros de la yegua chorrea y derriba a cuadril y se lleva toda la ovación de la porra de Cuauhtémoc y cerró fuerte con otra de 26 unidades cubriéndose de gloria rematando de bigotona para acumular con 4 de tiempo nada menos que 83 unidades 311 hasta ese momento y el apoyo de la porra de charros de Cuauhtémoc pero seguía la fiesta de manganas con la participación de Antonio Gutiérrez quien a la base de 12 agrega 19 adicionales de floreo presentando de máscara en su primera oportunidad con todos los resortes la mayoría de los adicionales que otorga el reglamento para acumular con 31 puntos excelentes 342 hasta ese momento pero la cuenta no se quedaba atrás ya que en la segunda oportunidad que remata ginando en sentido contrario de las vueltas de la reata con base de 16 y 19 de floreo aporta otros 35 puntos y se cubre de gloria al momento de derribar esta mangana encendiendo al público ya no ocupó el segundo tirón pues la yegua ya estaba derribada y en la tercera acumula otros 30 puntos ya que obtiene 16 de floreo cuaja perfectamente y con 6 de tiempo aporta 102 puntos tan solo en 3 manganas llevándose el título de campeón individual de este campeonato de la Copa Ram para acumular 413 hasta ese momento a unos cuantos puntos de rebasar la difícil barrera que ya había puesto los 3 regalos pero Antonio Gutiérrez con esta excelente actuación emocionó a los asistentes que se dieron cita aquella tarde de viernes y Mario Álvarez cerró con Paso de la Muerte muy cumplidor de 25 puntos llegando a 438 y obviamente clasificando en primer lugar charros de Cuauhtémoc el campeón regio rumbo a la gran final y en esta misma competencia se presentaron los charros regionales de San Julián GSP quienes desafortunadamente se quedaron con 255 en el lugar número 18 destacando Alberto Herrera con 32 en colas la jineteada de yegua de Daniel García que tuvo base de buena de 16 para llegar con los adicionales a 22 y 2 de tiempo cerrar con 24 puntos su participación en las manganas en esta ocasión los hermanos Muñoz solamente tuvieron suerte de cumplir en su primera oportunidad ya que Juan Antonio tras acumular 14 de floreo presenta de bigotona cuaja perfectamente la mangana chorrea y derriba cuadril para 27 unidades y su hermano Salvador presenta la rematada de máscara con base de 12 y 17 de floreo para 29 y 2 de tiempo 31 cerrando así su participación